No es difícil imaginar por sus caras, sus gestos, sus miradas, lo que cada segundo les estaba quitando. No es difícil imaginar su impotencia si a 621 kilómetros te están dando una vida. Que te están quitando en tu casa. El segundo equipo menos goleador de la liga teniendo que marcar dos goles en 13 minutos al equipo menos goleado. Pero este Lega, el que hace mucho algunos dieron por muerto, estaba más vivo que nunca. Con una fe que transforma imposibles. Porque el Celta sigue 0-0. Y lo tienes tan cerca. Cada jugada es un grito. Un rezo. Una vida. Nunca antes una mano aportó tanta esperanza. Una espera eterna. Todos gritan porque Cuadra Fernández no consulta. Y Rubén Pérez no puede evitar hacerlo. A 10 minutos del descenso. A un gol de la vida. No hay asiento que sujete tanta tensión. No hay lesión o convocatoria que aleje a Rubén de empujar con los suyos. Pero al final, vuelves a la realidad. La que te lleva al descenso. Tras el pitido llano y gritos en Butarque. Solo lágrimas. Y silencio. No es difícil imaginar sus sentimientos si lo dieron todo hasta el final. Si hasta el último minuto de la última jugada rozaron la proeza. Porque sufrieron juntos. Lucharon juntos. Y ahora lloran juntos. No es difícil imaginar. Que hoy ya les queda menos para volver. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!